hola maestros prensa escuela bienvenidos a esta estrategia como ya es tradicional prensa escuela presenta para ustedes cada semana una estrategia inspirada en la información de prensa con la intención de que esta información los acompañe en casa y se convierta en un elemento para la conversación tanto en la casa como en el aula de clase hoy vamos a estar trabajando con una galería gráfica titulada los cachorros de tigre nuevos integrantes del santuario de fauna hacienda nápoles publicada el 30 de agosto del 2020 de fotografías de juan antonio sánchez esta hermosa galería gráfica está acompañado por un artículo que salió exclusivamente para el impreso y se los vamos a dejar entonces reseñado con el enlace en el blog de prensa escuela así que anímesen a visitar este espacio para que puedan entonces complementar esta galería gráfica la primera actividad que les proponemos es conversar a partir de las imágenes unas imágenes que son bellas sugerentes y que permiten entonces imaginar y activar saberes previos en todos los participantes para complementar la conversación les proponemos leer los pies de fotos que acompañan cada imagen y este dice así con el cuidado de los profesionales del parque los cachorros se encuentran en perfecto estado de salud la idea es que ustedes sigan mirando las imágenes motiven entonces la conversación que los niños o los participantes les cuenten que están viendo ahí que pueden estar haciendo estos cachorros en qué lugar están y miren lo interesante entonces que nos plantea este pie de foto cuando nos les pone nombre a este par de personajes naya y calú hembra y macho los cachorros de tigre de bengala se convirtieron rápidamente en las estrellas del santuario de fauna hacienda nápoles y miren esta belleza tan sólo cinco días después de haber nacido los tigres perdieron a su madre que murió de forma natural y sus cuidado y su cuidado pasó a manos de los profesionales del santuario entonces conversen sobre sobre qué pasa entonces con estos cachorros que acaban de perder a su madre qué expresión puede haber en esta cara cómo serán los próximos días de esos cachorros les vamos a dar en la página de prensa escuela en el blog les vamos a dejar algunos enlaces a un vídeo donde se cuenta la historia completa y vamos a seguir pasando las imágenes para que sigamos conversando a partir de ellas los buenos cuidados han permitido que hasta el momento los cachorros se encuentren en buen estado salud y con un desarrollo normal pero resulta que en nápoles también nacieron otros animales mire esta bella danta especie que se encuentra en peligro de extinción de extinción crítico fue bautizada nápoles napoleón y hace parte de las 30 especies que nacieron durante el periodo de aislamiento por el cobit a partir de esta imagen también podemos contar historias podemos conversar con los niños podemos hacer predicciones sobre el nombre sobre qué comen en qué hábitat se desarrollan y no solamente nacieron tantas y tigres además nacieron tres antílopes que también fueron llegaron a la hacienda nápoles en la época de cuarentena y así con el paso de las páginas nos vamos a dar cuenta que también nacieron algunos chigüiros y vamos a activar los saberes de los chicos y de los participantes a partir de estas imágenes la idea es que esta conversación se complemente con la lectura del artículo que acompaña esa galería gráfica y que van a encontrar el enlace en el blog de prensa escuela les proponemos también una actividad para realizar en familia pida a los niños que creen un cuento donde los protagonistas sean los dos tigres de bengala que harán los niños que no estén alfabetizados los papás escribirán el cuento que ellos creen y pídales también hacer algunas ilustraciones posteriormente un adulto de la familia hará una grabación o una filmación con esa historia y con las ilustraciones estas se comparten con los demás participantes para terminar como en nuestra galería gráfica además de los tigres de bengala nos hablan de los chigüiros de las tantas y de los antílopes que nacieron en esta cuarentena en la hacienda nápoles les dejamos algunas historias de estos animales para poder trabajarlos posteriormente con los niños y con los jóvenes bueno maestros prensa escuela hemos llegado hasta el final de esta entrega los invitamos a disfrutar también de otras actividades que les dejamos en el blog de prensa escuela el colombiano visítenlo y ahí encontrarán los enlaces y algunas actividades complementarias para los temas que trabajamos gracias chao